Un poco más profundo, cinco, profundo, de muy profundo, profundo, viaja a través del tiempo. Busca dónde se inician las dudas, dónde se originan las inseguridades. Si hay algún miedo ahí, permite que tu espíritu te llueve. Puedes recordar o sentir algún momento en tu vida. ¿Dónde te sentiste mal contigo o con alguien más? Eso que estás recordando, revisa si es de día o es de noche. Persegui. Revisa si ahí es un lugar abierto, si es un espacio cerrado. Y cuéntame, ¿cómo es ahí? Es un lugar abierto. Revisa si ahí hay alguna emoción. Si estás triste. Busca dónde se origina esa tristeza. Permite que tu mente te lleve. Que tu mente inconsciente te muestre dónde se inicia esa tristeza. Solo ve profundo, profundo. manuscrito. ¿Cómo es ahí? ¿O dónde es ahí? Cuéntame La muerte del bisabuelo ¿La muerte del bisabuelo? Dime, ¿qué está sucediendo ahí? Cuéntame Veo su entierro Veo su entierro Veo su entierro Veo su entierro ¿Tú estás ahí? Sí Date permiso Date permiso de que saltes el hogar ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Veo su entierro Veo su entierro Tengo seis años o siete Cinco Veo su entierro Veo su entierro Veo su entierro Veo su entierro ¿Estás...? Veo su entierro Veo su entierro ¡Estoy runémco! Me gusta Si el universo lo permite, Raúl, pregúntale a mis abuelos si está bien en donde está. Y la respuesta llega natural a ti. ¿Sientes que te dice que está bien? Pregúntale al abuelo, a Luis Abuelo, ¿recuerdas que la comunicación es psíquica? O sea que te llega directamente a tu mente, como si tú la pensaras. Pregúntale a don Samuel si se encuentra en la luz. Y lo primero que llega a tu mente sin analizar, me dices que es... Escucho. Recuerda que hay que escuchar con tu corazón, no con estos oídos, porque los espíritus no se comunican como lo estoy haciendo yo. Ellos no tienen cuerdas vocales y tampoco las necesitan. Pregúntale. Pregúntale. Pregúntale si es cierto que él está ahí en esa caja. Su cuerpo sí está ahí. Ahora, pregúntale dónde está Luis Abuelo. Porque su cuerpo sí está ahí. Como mi traje está en la tintorería, o en la lavadora, o en el clóset. Pero yo no estoy ahí. Ahora, pregúntale. Ahora, pregúntale. ¿Dónde está ahí? No lo sé. Voy a contar del 1 al 3, Raúl. Y permites que el abuelo de Luis Abuelo se comunique a través de tu mente. Eso es posible porque todos somos canales. Permite que se exprese a través de ti. De tu boca. Quiero hablar con Don Samuel. 1, 2, 3, cambia. ¿Don Samuel se encuentra en la luz? ¿O no? 1, 2, 3, cambia. ¿Y qué le preocupa, Don Samuel? Porque si no sabe, está en la oscuridad. ¿Qué le preocupa? Sus hijos, la tierra, las bienes. ¿Qué le preocupa? Los hijos. ¿Y qué le preocupa de los hijos? Están haciendo las cosas bien, Don Samuel. Cada quien tiene su propio aprendizaje y van a su ritmo. Lo primero que llegué a tu mente, Raúl. ¿Qué le preocupa de los hijos? ¿Qué le preocupa de los hijos? ¿Qué le preocupa de los hijos? La salud de sus hijos. La salud de sus hijos. dice abuelo si está usted en la luz es más fácil ayudar a los muchachos en la oscuridad no se va a poder pero desde el amor si se puede mire cuánto tiempo lleva aquí en la oscuridad preocupado por la salud de sus hijos pudiendo estar en la luz pidiendo ayuda don Samuel si quiere ir a la luz para pedir ayuda desde allá Raúl explícale al bisabuelo que si voltea hacia arriba ahí están sus maestros y ellos le van a enseñar le van a mostrar el camino y cuando esté en la luz que nos diga porque le vamos a pedir un favor explícale al bisabuelo que los abuelos no está preocupado por tus abuelos bien explícale explícale que la abuelita va a estar bien va a estar bien tiene que cuando llegue el momento él va a estar listo ahí para darle la bienvenida si no entonces cómo va a llegar ahí y no va a haber nadie o qué explícale son muy bonitos los reyes ya está listo 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 ahora explícale al bisabuelo que si voltea hacia arriba ahí está su maestro ahí está su maestro que le dé la mano porque él le va a enseñar el camino y desde la luz ya puede ayudar a aurorita lo que estáis está listo todo estuvo todo estuvo sino sino no estamos nuev ought Inner NA a colaborar ,,, s 북 Y dime, ¿si quiere el bisabuelo o está en el cabezón? Está terco Es que así son, así son los bisabuelos Tercos como yo solo Ya los conocemos ¿Qué le preocupa? Don Samuel, a ver, explíqueme La salud de Aurorita Pues como toda persona grande, pues ya El vehículo ya no está tan bien que digamos Pero tampoco está tan mal Desde la luz puede pedir autorización Para bajar y ayudarle Solo desde la luz Abuelo, déjese prisa porque el tiempo se nos acaba Pida autorización para ir a la luz También Raúl necesita de su ayuda y los nietos y los bisnietos Pues usted que está haciendo acá abajo, vea nomás Así son los abuelos y los bisabuelos y tatarabuelos, todos son así Necios Entonces, ¿qué? ¿Ya se va la luz, bisabuelo? Nosotros Ah, bueno, mira, ya viste Ahora sí, dile al abuelo que voltee hacia arriba Para que le sea más fácil irse Raúl Lo puedes envolver en luz blanca Y esa luz blanca lo va subiendo poco a poco, poco a poco donde está su maestro Y este maestro le va a dar la mano y le enseña el camino Desde allá sí te puede acompañar Y dime, ¿ya se va? ¿Está contento? ¿Qué es bisabuelo, cabezón? ¿Tarco? ¿Te das cuenta? Hoy hiciste algo muy bueno Dile que en cuanto llegue a la luz te avise Llena de alegría tu corazón Claro, es tu ancestro Estando en la luz vamos a tomar de él la vida La fuerza La fuerza de tu ancestro Estando en la luz vamos a tomar de él La fuerza varonil Se necesita para vivir Para enfrentar esta vida Abuelo Samuel, cuando llegue allí me dice Para pedirle algo para Raúl Ahora nada más esperemos a que llegue Ahora pregunta elementalmente Si ya está ahí en la luz La respuesta llega natural a ti No importa la distancia Es espíritu ¿Te das cuenta? Ya no lo ves porque ya está en la luz Y eso es bonito Ahora desde ahí Pídele a bisabuelo Que te dé un consejo con los muchachos Que hacer con los chicos Con tus hijos Y desde la luz nos puede dar mensajes bonitos Solo desde la luz Mucha paciencia Mucha paciencia Cordura Más apego 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 Le quieres decir al bisabuelo si quiere solicitar, si quiere pedir autorización a la luz para que retire de ti la poca tolerancia, los miedos, las inseguridades. Gracias por ver el video. ¿Autorizaron? Si han autorizado entonces sí, entregales al bisabuelo la poca tolerancia, las dudas, los miedos, todas esas cosas que no te dejan avanzar y crecer. Y dime que se está llevando. La poca tolerancia. La poca tolerancia. Un excedente. ¿Y qué más se lleva, Raúl? Le quieres pedir que se lleve la inflexibilidad. Si hubiera alguna tristeza, culpa, por pequeñita que sea, que por favor retire todo eso. Y dime que se está llevando el bisabuelo. ¿Qué más se lleva? ¿Cómo? ¿Cómo te pasa? ¿Cómo? Me hablas más fuerte. ¿Cómo me pasa? Ah, no lees. Está bien que se lleve las culpas también. Y en todos esos espacios que están quedando vacíos, puedes poner cosas bonitas, puedes poner la cara de tus hijos, puedes poner flores, alegría, salud, bienestar, paciencia, sensatez. Todas esas cualidades que necesitas que necesitas, que se requieren para ser un buen papá, una buena pareja, un mejor hijo, todo lo que tú quieras aprovechar para ponerlo bien. ¿Ya está? ¿Ya está? Excelente, bien hecho. Ay, las gracias al abuelo, mire. Y dile, ¿te das cuenta abuelo, cómo sí puedes ayudar desde la luz? Bueno, yo le digo abuelo, pero es bisabuelo, tú me quedas. Y dime, ¿se siente a gusto el abuelo o vos? ¿Se ríe? Pues claro, es muy diferente estar en aros que en la oscuridad, yo no preguntaré a ver qué opinan. ¿Verdad que sí? Está tranquilo, está bien. Pues claro. Ahora pídele que por favor, pida también que vaya allá, que solicite autorización para retirar de la abuelita Aurora lo que pueda. Obvio que no se puede todo porque el desgaste natural, pues el desgaste natural es natural. Ay, nomás que le baje un poquito a los achiquillos. ¿Y qué está haciendo don Samuel? ¿Puedo pedir autorización ya? Ahora veamos, se autoriza. Quitarle un poquito los malestares a la abuelita. Casi a poquito nada más. ¿Qué dice? Yo lo compro aquí. Dice que sí. Dice que es difícil, pero sí lo va a hacer. Nada más lo que le autoricen, porque ella ya está grande. Que lo quiera mucho. Dile que le mande un mensaje, que ella lo va a ver en tu grabación. Y se va a poner un mensaje, que dice, ¿verdad? Ahora hable en voz alta lo que te diga el abuelo. O bisabuelo, pues. Que la ama. Te amo. Dice que la ama. ¿Está diciendo te amo, hija? Sí. Ándale, mira qué bonito. ¿Qué más dice? Te tiene que luchar. Ajá. ¿Qué tiene que luchar? ¿A qué se refiere con eso? ¿Tú lo sabes? Que no se debe rendir. Que no se debe rendir. Que no es su hora. Que no es su hora. A su hora. Poniéndome mucho amor en la abuela, que el universo se encargue de lo demás. ¿Cierto? Sí. Claro. Y el abuelo que le mande mucho amor. El que está en la luz lo puede hacer con facilidad. Pero antes debe pedir autorización. Mucho amor. Y el abuelo que le mande. Sí. 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 Y el abuelo que le sigue diciendo. ¿Cuándo es todo o le dice algo más? Ya no dice nada. Bien. Entonces ahora sí vamos a agradecerle al abuelo, al bisabuelo, don Samuel, lo que hizo hoy por ti y por la abuelita. Gracias, papá. ¿Está contento, don Samuel? Se ríe. Pues cómo no. Dile a don Samuel que por favor pida autorización a la luz de revisar tu cuerpo, de escanearlo. Y si hay alguna energía que no te corresponda, que por favor pida autorización de retirarla. Bien. Bien. Gracias. Un autorizado. Gracias. Gracias. Esa que no sabe. Primero tiene que pedir autorización. Y dile nuevamente al abuelo Raúl que se cerciore, que esté en la luz. Estando en la luz no puede haber duda. Dile que se asegure. Está en la luz. Bien. Entonces no puede haber duda si autorizan o no. Veamos si tiene la claridad. Pide permiso. No puede haber duda. Ahora sí. Escanea todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Estoy poniendo una lucecita del universo ahí. Escanea todo tu cuerpo para que el abuelo retire cualquier energía que pudiera estar ahí que no te corresponde. Y mientras él hace eso, yo te pregunto Raúl, ¿estás dispuesto a perdonar a tu expareja? Perdón. Perdón. Perdón es liberarnos. Solo eso. Ya eso ahora, ¿cierto? Bien, entonces libera desde lo más profundo de tu corazón, ahí donde está la honestidad de tu ser, las equivocaciones que tú, incluyendo las equivocaciones con los chicos o abandono, entrega a ser al universo que el universo se encarga. Y ahora sí pídelele a mis abuelos que se lleve cualquier energía que no te corresponda. Si ya utilizado, lo puede hacer sin ningún problema, muy fácilmente porque tiene la ayuda de la luz. Ya está. Mira qué bueno. Ahora sí le puedes agradecer a papá Samuel todo lo que hizo por ti tan bonito. Ahora recuerda solamente aquel mensaje que te acababa de dar para los chicos, que tuvieras qué. Cordura. Cordura. Paciencia. Paciencia. Apego a ellos. Y apego a ellos. Esas palabras guárdalas en tu corazón. Que todo el tiempo las tengas ahí. Antes de actuar siempre, en todo momento. Si pones mucha paciencia, podrás acercarte a ellos. Mucho amor. ¿Cierto? Sí. Bien. Recuerda cada una de las palabras de papá Samuel. Ponlas en tu corazón y en tu mente. Y eso te permitirá ser una mejor persona. Mejor hijo, mejor padre. Mejor pareja. Bien. Le quieres preguntar a papá Samuel si tiene algún mensaje para, para Blanca, tu mamá. No, 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 no. Que no se preocupe tanto por vosotros. Que no se preocupe tanto por nosotros. Que la quiere. Y que la quiere. Y que la quiere. Ahora dile al abuelo que si no tiene otra cosa más que decir. Ahora sí ya nos despedimos. Que siga su proceso en la luz. Y que la paz del universo lo sigan acompañando siempre. Don Samuel, yo también me despido de usted. Siga su proceso en la luz. Siempre asegúrese de estar ahí para poder ayudar a su gente. La gente que lo ama. Y a la que usted ama. Dice gracias. Ahora sí despídete de Luis Abuelo. Para que ahora sí se vaya la luz. Y desde allá te puede acompañar. Pero eso es diferente. Y la luz, no en la oscuridad. También te quiero. También te quiero. ¿Qué te dice? No me quiero. Cómo no. Cómo no te va a querer. Eres un buen hombre. Toma de él la fortaleza. Toma la valentía. Toma la fuerza. Y siente cómo recorre tu cuerpo. Te rejuvenece. Llénate de esa vida. De ese bienestar. Este ancestro. Él te la puede pasar. Toma la fuerza. 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 Se siente bien, ¿verdad? Que se reúnece. Claro. Cuando nosotros tomamos de nuestros ancestros la vida y la fortaleza, todo se acomoda. Toma la fuerza. Ya se lo ve. Listo. Y ahora sí despídete. Ya lo hice. Bien, ahora prepárate porque vamos a regresar, vamos a regresar a la aquí, a la hora, a este lugar en donde nos encontramos, en este espacio, desde este momento te sientes con esa fuerza con esa templanza, con ese apego hacia tus hijos, con esa libertad de elección, con un hombre seguro, siendo impecable con tus pensamientos y con tu actuar, sintiéndote muy feliz fortalecido, sientes esa fuerza en todo tu cuerpo, en tu espíritu, en tu corazón y te plantas con fuerza en la tierra con tu espíritu conectado al universo de donde vienes ahora permite que toda esa fuerza te envuelva, te acaricie, te proteja y si el padre está contigo, quien contra ti cierto desde este momento, le dejarás de dar importancia a lo que no tiene si el padre es contigo, quien contra ti sientes esa fuerza, esa bondad en tu corazón, esa fuerza, ese amor ahora prepárate porque vamos a regresar uno estamos regresando te sientes fortalecido libre en paz dos seguimos regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo como si hubieras descansado mucho tiempo muy ligero, liviano seguro, confiado seguimos regresando dos seguimos regresando tres vamos a llenar de luz tus chakras eso lo puedes hacer a voluntad ponemos luz y cubrimos en la frente en el pecho, en la garganta tú sabes dónde están todos los chakras cierto bien llenamos de luz y cubrimos llenamos de luz y cubrimos llenamos de luz y cubrimos llenamos de luz llenamos de luz y cubrimos llenamos de luz y cubrimos y a la altura de los genitales también Raúl llena de luz de mucha luz y cubre seguimos regresando tres cuatro te sientes en el aquí en el ahora totalmente diferente seguro fortalecido paciente flexible siente paz claro que sí por supuesto disfruta esa paz inmejorable verdad que sí se siente bien se siente bien eso eres tú bienestar, armonía paz cinco despierta como viste a mi abuelo al principio bien necio ¿verdad que sí? ay sí es terco es duro es que así eran los de antes es duro pero mira qué bonito Y además te dio un mensaje de humanidad, ¿a que sí? Gracias. Gracias a ti por confiar y tener la disposición sobre todo. ¿Te sientes diferente de aquel lado? Me siento liviano. Liviano. Siente que todo lo dejé. Pero claro, ¿para qué andar cargando cosas que no se necesitan? ¿Cierto? Cierto. O sea, lo que sigue entonces. ¿Estás listo para iniciar una segunda etapa de vida? Listo. ¿Sí? Eso. Gracias. Gracias a ti. Gracias a mi madre también por esto. Oh, sí, dale las gracias a ella. A mí. Ella sabe que la amo. Pues claro que sí, ¿quién no va a amar a esa señora Tototota? Y su corazón tan gigante que tiene. Claro que sí. ¿Quisieras que compartiéramos esta experiencia en la web? Sí. ¿Por qué crees tú que pudiera ayudar a otras personas? ¿Por qué te liberas? Hay que sí. Sí. Descansas. A veces necesitamos esto. A veces yo diría que muy seguido. Que muy seguido. Pero no nos damos la oportunidad. Así es. Luego nos queremos sentir nosotros los que podemos resolverlo. Así es. Pero solos no siempre es fácil. Y si tenemos la ayuda de un don Samuel, pues ¿por qué no aprovecharle? Mi viejito. ¿Es que sí? Sí. ¿Qué fecha es hoy? 15 de mayo de 2016. Eso. Entonces ya. Palabra de Boy Scout. Desde hoy para adelante. Quizás le ganas. ¿Te acuerdas de cuáles fueron los ingredientes para esa receta? Para los muchachos. Sí. ¿Cuál era? Mucha cordura. Cordura. Mucha paciencia. Mucho apego. Eso. Porque eso es lo que es sana. Amor existe. Sí, claro, sí. Pero, sí. Si tú tienes apego, es más fácil que sea su figura. Si eres su figura de autoridad, el que sabe para dónde, es más fácil que se mantengan por la derecha, pues. Claro. Que no se pierdan con los amigos, con las malas juntas. Claro. Y le pueden entrar ideas en su cabeza, son muy chiquillos. Hay que estar al pendiente. Vas ahorita en esta edad. En esta edad de la peligrosa. Así es. ¿Y dónde les vas a dar el brazo? Pero voy a comprar a veces. Rompedor de costillas. Bueno. Estamos listos para irnos a cenar. Sí, vamos. 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 Gracias.